Bueno, 18 de agosto creo que es la fecha, no me voy a olvidar de mi cumpleaños. Che, regáleme algo, me encantan los regalos. No voy a poder ir, no voy a poder ir, 20 días faltan, más o menos. Pueden anotarse, inscribirse, se viaja. Alguien está haciendo manualidades en casa. Un llamado para mí. Qué palo me están dando, voy a ir, prometo que voy a ir. ¿Cómo? Un sábado. Un sábado tiene que ser. Sí. Pero llévenme, así me ilusiono todo, un día que vayan los jóvenes. A ver, jóvenes, chicas, inviten, ¿cómo es esto? Comencé porque hicieron una invitación en el colegio cuando estaba en la secundaria. ¿Qué colegas? A Santa María. Y bueno, fui sola, me anoté nada más a la peregrinación de jóvenes. ¿Sola significa sin mamá, sin papá? Sí, sí, sola. Y después fui con mi familia, mi mamá, mi papá, la segunda vez y la tercera vez. ¿De qué, de metidos? ¿Querían saber qué era? No, no, ya habían ido. Sí, bueno, yo fui la primera de la familia que fue. Después fueron ellos en otra vez y fuimos una tercera vez juntos y la última vez fui con mi mamá en febrero. ¿Y? Y no, también como cuenta cada uno, tenemos una experiencia diferente. Y como dicen que lloras tanto, me parece que es como que la propia alma se humilla o se siente triste ante tan gran cosa. Y recibís mucha bendición y mucha paz y mucho amor que es un gozo muy grande. Es una gran descarga, ¿no? Todo eso, no, digo... Te sentís muy amada. Vos sabés que a mí me llama mucho la atención y las veo a ellas, no sé qué edad tienen, pero ¿qué edad tenés? Catorce. Catorce, ¿fuiste? Sí. ¿Y qué tal? Y no sé, fue la verdad una experiencia inolvidable, muy linda, casi sin palabras. ¿Y sola? No, me fui con mi mamá. ¿Pero tu mamá se había ido o fueron las dos? Sí, mi mamá se había ido ya una vez con mi papá y con mi hermanita más chica. Y bueno, venían y contaban. Y bueno, mi hermana Gaby que también había ido ya y que venía y contaba. Y no sé, para mí era lo que yo quería hacer. ¿Pasa una escuela católica? Ahora, no justamente, pero hice la primaria en una escuela católica, sí. Y no, la verdad lo que se vive allá es hermoso, la verdad. O sea, el aroma rosa, es como, no hay rosas y el olor es increíble. ¿Y a tus amigas, a tus compañeras qué dicen? Y no sé, yo cuento. A mí me encanta y ahora en la preliminación que vamos a hacer en agosto, a todas mis amigas invité y unas cuantas van a ir conmigo. Amigos también que se prenden y la verdad, re lindo porque mucha gente no cree y que cuando uno le empieza a contar dicen, pero cómo puede ser y después va. Y generalmente también hay muchos jóvenes, varones, adolescentes, estudiantes y que también participaron de la peregrinación de jóvenes del año pasado y vinieron con unas ganas de volver. A mí lo que me llama la atención es que hay mil y pico de kilómetros, ¿sí? Pero que cada vez que dicen, vamos a la Virgen, van como si fuese que quedara acá y te dicen, oh. Y por ahí el... Porque digamos que por ahí hasta Itatí le dicen, no, son doscientos y pico de kilómetros, vamos el 9 o vamos el 16, que son las fechas, digamos. Pero por ahí acertan, del más chico al más grande va, por eso el 9 nos intriga todo. Claro, y el trayecto, digamos, es como un retiro, ¿no es cierto? Por ahí algunas personas no vivieron ese retiro y vamos por primera vez y dicen, ay, no, vamos a estar todo el día rezando. No, es así. ¿Qué pasó de que en el mismo colectivo vaya alguien que es totalmente atípico, no entiende nada, esa gente que no cree en nada, que le llevó la mujer, porque viejo, vamos, porque... ¿eh? Pasa eso, ¿no? Sí, sí, o si no también los chicos a veces, pero cuando suben al colectivo y empiezan a rezar, nos empiezan a hablar sobre la Virgen. La cara va cambiando. Sí, y Chela, que hoy no está presente, que la verdad que es una mujer que se emociona cuando te habla de la Virgen y te pone los pelos de punta porque es tanto amor que se vive, que se siente por la Virgen y que la verdad que te invita también en ese momento a entregarte, a predisponerse para poder vivir. Y a la vuelta va encontrando cada uno así, digamos... Sí, hay un momento que se llama como un plenario, se juega también al amigo invisible donde uno tiene que estar pendiente de la otra persona, rezar por la otra persona y al finalizar, digamos, el viaje, se cuenta cada uno de la persona que desea, lo que le pasó, cómo vino, cómo se está yendo y la verdad que es una experiencia muy linda. Cuando yo me fui la primera vez, llegué a mi casa y con uno en la garganta y los ojos llorados, o sea, estaba llorando y le decía a mi mamá, me pasó esto, esto, esto. Y me decía a mi mamá, no me creía, hasta que ella se fue y vio y ahí me dijo, la verdad... O sea, vos fuiste antes que tu mamá. Sí. A mí se cambiamos, digamos, el esquema, porque siempre mi primera mamá, después voy yo. No, no, yo me fui por primera vez cuando tenía 14 y mi mamá fue al año siguiente y fuimos las dos juntas. Y era tal cual lo de... Tal cual y como ella me decía, yo la verdad que no te creo mucho porque con tu edad, qué sé yo, y cuando fue, vivió y sintió, sintió, ahí me creyó. Mi nombre es Luciana y tengo 14 años. 14 años, ¿cuántas veces fuiste a saltar al cerro, a la Virgen, a compartir con amigas, amigos, papá, mamá? Bueno, yo fui hace 6 años y no me acuerdo, fui un montón de veces ya, y la primera vez que fui tenía 8 años tenía. Y fuimos con 7, no, 7 u 8. Mi mamá me dijo, porque mi mamá fue una vez, y a los dos meses mi mamá me dijo, Luciana, ¿querés ir? Y yo le dije, bueno, le dije, y como que nosotros antes no éramos tan unidos así a la iglesia. Sí, y después de eso le cuento la experiencia, y muchos amigos están yendo ahora en agosto gracias a la experiencia que tuve, y les cuento, y esos quedan re impresionados, y bueno, vamos a ver, y ahí entonces viene... Y en la escuela donde vas, muchos ya fueron a Salta, de tu mismo curso, de tu grupo, de amigos, del íntimo. Sí, de mi grupo sí, pero más o menos, porque como que ellos son... no. No me voy a comer el día en el cerro, ¿no? No, no me voy a comer el día en el cerro. Y bueno, pero yo hablo, siempre les hablo de eso, y les digo que es hermoso, que no se pierdan, pero bueno, la Virgen se los va a llamar. ¿Por qué te gusta ver? Y porque cuando vos subís al cerro se siente una paz, una paz. Encima, por ejemplo, mis compañeros dicen, ¡ay, vas a tener hambre, vas a tener hambre, vamos a pasar todo un día sin comer, vamos a morir hambre! Y yo les digo, no sentís hambre, no sentís hambre, porque estás tan atento a lo que pasa en ese lugar, que no sentís hambre, no sentís hambre. ¿Te costas, digamos, mucho tiempo, un día entero, compartiste, digamos, con el grupo, cómo fue, a ver? Y muchas veces fui con la peregrinación y con mi familia. La primera vez fui con mi familia. Y con mis amigos del curso y eso, este año es la peregrinación de jóvenes, vamos a ir. ¿Llevas a alguien que no haya ido? Sí, y todo el grado. ¿En serio? Sí. ¿Ah, van todos? Y sí, van todos, van todos los cuatro grados. Buenísimo, entonces. Sí. ¿Muchos de ellos todavía nunca fueron? No. No, creo que dos, tres, creería, pero fue, mucho no fue. ¿Y te preguntan a vos, que ya fuiste varias veces? Sí, sí, me preguntan cómo es, qué haces ahí. ¿Te creen? Sí. ¿Ah, te creen? Que yo sepa, sí. No, digo, porque es chico de tu edad, que uno... No, les cuesta, les cuesta al principio, pero después sí, a través de las reuniones, de los videos, viendo la página y, no, a medida que van viendo esas cosas van creyendo un poco más. Viste que ganaste, votaste al mejor. Sí, votaste al Grupo de Horacimar, que es porque siempre te ofrece el mejor contado, la mejor financiación y doble garantía. Planes hasta en 30 cuotas y con el 30% de descuento con Visa, Master o Nativa del Nación. LCD Hitachi, 32 pulgadas. Digital. 30 cuotas bonificadas de 99,90. Motomel, 150 centímetros cúbicos. Patentada. 30 cuotas bonificadas de 229 pesos. Bolívar 2025, Córdoba, Esquina, Rivadavia. Y la mueblería de Rivadavia, Casi Bolívar. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Bueno, final del mensaje de hoy. Un mensaje lo anticipamos. Fuerte para el que no cree, el duro, el recio. El duro, no, basta de esto. Es muy bueno. Estuvimos, somos parte de esto y realmente... Y eso es que nos fuimos con la peregrinación, ¿eh? ¿Sí? Y realmente quedamos sorprendidos. Pero ojalá que te haya gustado el mensaje. Y me encantaría que, por lo menos, si vas, nos cuentes. Si querés criticar, criticá. Si querés elogiar, elogia. Y si querés agradecer, también podés agradecer. Porque, bueno, mucha gente de esta va y agradece. Mucha gente de esta que está a nuestro alrededor y que está del otro lado de la pantalla. Que es parte de la peregrinación joven, la no tan joven. La de niños especiales con alguna discapacidad. Bueno, suman cada vez más misioneros que van a Salta. No importa los kilómetros, no importa en qué van, qué comen, dónde duermen. Lo importante es que van y vuelven con una imagen como la nuestra, ¿no? La de la fe, la de la tranquilidad, aunque no se me note. La de la paz, que es la que uno tiene guardada adentro. Y cuando digo un grupo es porque no es solamente Ricardo, Tere, Martín, Flor, no sé. Los nombres de las chicas o quienes aparecieron en el programa de hoy. Esto es, tengo entendido, una gran familia, Tere. Sí, así es. Somos realmente alrededor de unas 20 personas. Y nosotros nos llamamos Peregrinación Misiones. Realmente somos un grupo de amigos que aceptamos. Servir y ser obedientes al llamado de la Virgen, que nos pide acerquen almas a mi corazón. ¿Le gustó? Hasta la semana que viene. Chau. I can fly, but I want His wings. I can shine, even in the darkness, but I crave the light that He brings. Revel in the songs that He sings. My angel Gabriel. My angel Gabriel. La, 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 la Gracias.